Yo también tengo una jipeta, la tengo fuletea contra mi shawty Dejamos el miedo en la gaveta, cuida con lo que sube pa' la story Mi pom pom romca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom Peleando, duro, le gusta mi culo Yo también tengo una jipeta, la tengo fuletea contra mi shawty Dejamos el miedo en la gaveta, cuida con lo que sube pa' la story Mi pom pom romca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom Peleando, duro, le gusta mi culo Yo también tengo una jipeta, la tengo fuletea contra mi shawty Dejamos el miedo en la gaveta, cuida con lo que sube pa' la story Mi pom pom romca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom Con mi pom pom pom, con mi pom pom pom, con mi pom pom pereando, duro, le gusta mi culo Yo también tengo una jipeta, la tengo fuletea contra mi shawty Dejamos el miedo en la gaveta, cuida con lo que sube pa' la story Mi pom pom romca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa ¿Por qué no pueden con mi pom-pom? Con mi pom-pom, con mi pom-pom Pereando, duro, le gusta mi culo Yo también tengo una jipeta La tengo boleta contra mi shawty Dejamos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Mi pom-pom rompa Pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa ¿Por qué no pueden con mi pom-pom? Con mi pom-pom, con mi pom-pom Pereando, duro, le gusta mi culo Yo también tengo una jipeta La tengo boleta contra mi shawty Dejamos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Mi pom-pom rompa Yo también tengo una jipeta La tengo boleta contra mi shawty Dejamos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Mi pom-pom rompa Pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa ¿Por qué no pueden con mi pom-pom? Con mi pom-pom, con mi pom-pom Pereando, duro, le gusta mi culo Yo también tengo una jipeta La tengo boleta contra mi shawty Dejamos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Mi pom-pom rompa Pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Con mi pom-pom rompa Pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa ¿Por qué no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom? Con mi pom-pom Pereando, duro, le gusta mi culo Yo también tengo una jipeta La tengo boleta contra mi shawty Dejamos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Mi pom-pom rompa Pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa ¿Por qué no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom? Con mi pom-pom Pereando, duro, le gusta mi culo Yo también tengo una jipeta La tengo boleta contra mi shawty Dejamos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Mi pom-pom rompa Pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa ¿Por qué no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom? Pereando, duro, le gusta mi culo No pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom ¡Baguda, duro, le gusta mi culo! ¡Baguda, duro, le gusta mi culo! Gracias.